Hace días atrás el concejal Erwin Mancilla dio a conocer que un funcionario de la Dirección de Ordenamiento Territorial realizaba cobros irregulares. Al tomar conocimiento, la alcaldesa interina Rosa Mariscal determinó destituir a dicha persona y realizar las investigaciones. En nuestra posición como gobierno municipal referente a la denuncia que se ha recibido por parte del concejal Mancilla hacer conocer que esta denuncia ha ingresado al gobierno municipal el día viernes después del mediodía. Es así de que nosotros ya se han tomado los recaudos necesarios. A partir de ahora el funcionario está desvinculado de la institución. Esto con la finalidad de poder dar las garantías necesarias a la víctima. A partir de ahora ya las instancias correspondientes que tienen que ver con estos actos van a proceder conforme reglamenta y bueno como gobierno municipal no vamos a permitir que ningún funcionario cometa este tipo de situaciones en contra de la población. Vamos a ser muy drásticos, vamos a sancionar en casos necesarios, pero lo que queremos como gobierno municipal es demostrar la transparencia de esta nueva gestión. En tanto el director de la DOT, Gonzalo del Carpio, afirmó que realizarán una reestructuración general de la entidad, lo cual llevará tiempo pero que están en esa tarea a fin de mejorar el servicio a la población. Y la propuesta que viene desde su campaña política de nuestro alcalde es el de crear una nueva entidad. Pero para eso lleva un proceso, es un trámite donde escapa a ratos de nuestras manos porque va hasta el Ministerio de la Paz donde se tiene que sacar un nuevo código y para crear una nueva entidad. Pretendemos ya crear la entidad el 4 de julio, como regaló nuestra fundación. Entonces el 4 de julio vamos a hacer la creación de la nueva entidad. La persona que presenta la denuncia va a tener las garantías de que sus procesos no se tranquen o no se paralicen. Y bueno, ante cualquier amenaza personal o particular están las instancias correspondientes.